ciento cincuenta y siete ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta del reglamento del congreso de la ciudad de méxico y con el acuerdo perdón es importante diputada presidenta para que quede registrado una corrección en la orden del día si usted me lo permite para poder tener incluido este acuerdo